Hola, ¿qué tal? Soy Luis Agustín Lara Gutiérrez, sacerdote de la Sociedad Hermanos de Jesús y quiero compartir con ustedes una reflexión basada en el domingo 31, el tiempo ordinario, ciclo C, año 2022. Y a pesar de todos los avances tecnológicos, científicos, médicos, parece que en este mundo nadie está satisfecho. Los gordos quieren ser flacos, los flacos gordos, los de pelo crespo lo quieren liso y los de cabello liso lo quieren crespo. Y no se encuentra a la justa medida. Por esta razón, camina inseguro, insatisfecho y frustrado, porque sus metas no lo llevan a la plenitud. Entonces sigue buscando y su paciencia se agota. La ley del mercado y el consumismo desmesurado parecen llevar al mismo resultado. Cada día más gente infeliz e insatisfecha. Vayamos al Evangelio. Saqueo, un rico jefe de los publicanos que habitaba en Jericó, y era pequeño de estatura. Para Jesús estos eran títulos que lo hacían a creedor, privilegiado de la buena noticia que él traía para los pecadores y los más débiles. La multitud así lo entendió y por eso empezó a murmurar, se ha ido a alojar a la casa de un pecador. Bueno, saqueo parece vivir solo para el dinero, está insatisfecho por dentro, busca ver a Jesús. El evangelista usa los verbos buscar y ver, que indican la necesidad de un encuentro personal, de un contacto directo. En este buscar y ver a Jesús se sitúa para el publicano de Jericó el comienzo de su apertura a la gracia. Sin embargo, existía un obstáculo para la salvación de saqueo, las riquezas, un grave obstáculo para Lucas, que el hombre importante de 18-18-23, Lucas 18-18-23, no había podido superar. Sin embargo, es el mismo saqueo el que se apresura a retirar ese obstáculo. Da la mitad de sus bienes a los pobres y restituye cuatro veces más a todos lo que habían sido perjudicados por sus fraudes y malos negocios. De ahí, la exclamación de Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es hijo de Abraham. Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. En su misericordia, Dios quiere que todos encuentren la salvación y participen de sus promesas siempre y cuando reciban con alegría a Jesús en su casa. ¿Estoy dispuesto a salir de mi zona de confort para encontrarme con Jesús? ¿A qué me compromete el encuentro con Jesús? ¿Los encuentros con Jesús dejan huella y plenitud en mi vida? Desciéndote la paz de Cristo en tu corazón, me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y recordándote que nos ayudes a compartir este mensaje. Gracias. 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 Gracias.